No, todavía hay gente que va a las corridas de toros, aunque ha mermado, ha mermado el promedio a 1.700 personas, todavía hay gente que va a la corrida, hoy es 30 de diciembre de 2021, estamos aquí rumbo a la plaza de toros Caña Veraleo. Si lo detení tú, si lo detení tú, ha mermado la fluencia de los participantes en la corrida de toros, hoy es 30 de diciembre de 2021 y así está la fluencia, antes esto era un hervidero, hoy ya es menos, como ustedes lo pueden observar, si lo detení tú, en lo que son las corridas de toros, acá en la ciudad de Cali, hoy es 30 de diciembre de 2021. En la otra hora, los abonos se vendían, inclusive, antes de terminar la feria, ya estaban vendidos los abonos para la siguiente temporada. Así está, hay gente, pero no hay mucha gente que haga la redundancia, entrando a la corrida de toros, acá en la ciudad de Cali. Si lo detení tú, si lo detení tú, así está el ambiente de hoy 30 de diciembre de 2021, en la corrida de toros, acá en la monumental de Caña Veraleo. A diferencia de años anteriores, de hace 10 años atrás, que esto era un hervidero, hoy ya ustedes pueden observar la gente que llega, normalmente hay gente de clase media hacia arriba, que van rumbo a... rumbo a la feria de Cali, hoy 30 de diciembre de 2021. 30 de diciembre de 2021, seguimos aquí en la plaza de toros de Santa de Cali. Llevo por el otro lado de la quinta, también hay muy poca gente para entrar aquí a la plaza de toros de Caña Veraleo, cuando llevan las 3 y 40 minutos de la tarde. A esta hora ya estaba casi llena la plaza de toros en temporadas anteriores. Los animalistas están ganando pues el pulso, ya los jóvenes, los muchachos ya no están muy interesados en eso. Y los que vemos son algo viejos.